en los exteriores de una agencia bancaria. Fue en la puerta de esta agencia del Banco de la Nación de San Juan del Urigancho, donde delincuentes arrebataron cerca de 6 mil soles a una mujer que llegó para hacer un depósito. Estos criminales estaban haciendo seguimiento, un marcaje a la víctima, cuando estaba haciendo la cola para ingresar al Banco de la Nación. Ahí es donde cogotean a la víctima y este delincuente pone el arma y le arrebatan. Ya con el dinero en sus manos, los asaltantes tratan de huir por la cuadra 20 de la avenida Proceres de la Independencia, como se ve en este video de una cámara de seguridad. En esos instantes, un grupo terna que está mimetizado, está confundido en la población, se percatan de los hechos y a través de una rápida acción logran capturar a estos tres, que ahora no tenemos diez magos. Ya reducidos contra el piso, la policía logró recuperar el dinero que minutos antes fue hurtado. Además, se descubrió que el arma que utilizan estos delincuentes era robada. Esta es una pistola debidamente abastecida, con ocho cartuchos. Hemos hecho inmediatamente una consulta y registra robo, ha sido arrebatado a un ex miembro de la policía. Se trataría de los integrantes de la peligrosa banda de asaltantes, los malandros de la zona. Estos tres criminales registran antecedentes, han estado presos por diversos delitos, inclusive uno ya está con libertad condicional, firmando. Esta banda criminal, según datos policiales, sería la misma que hace unos días asaltó una pollería en San Juan del Urigancho, como se ve en este video, donde el cabecilla, alias Tuto, amenaza a los comensales con la misma ropa con la que fue capturado. 20 horas, 29 minutos. Vamos ahora con información.